Radio UBA 87.9 Conectada con vos Comienza la columna de Oscar Silcosky Profesor Consultos de la Universidad de Buenos Aires Jesús Peripecias jazzísticas Bienvenido, profe Buenas tardes, Mariana Qué lindo día hoy, por fin Día hermoso, para escuchar buena música Y con tu presencia eso es garantía Yo soy la música Sos la música Bien Dice Cutelo que en el aula mis clases tienen un swing barba Él no entiende de contabilidad Pero hoy no dices una clase de jazz Y estaba dando contabilidad Bueno, hablemos de la emisión de hoy Porque si platicamos demasiado no va a haber sonido Eso es Le vamos a dedicar un homenaje sentido y justo A un grupo mítico uruguayo Se armó en Estados Unidos Convocado por un músico Ringo Tillmans Y llamó a los hermanos Fatoruso Que se fueron para allá porque no tenían laburo Llegaron y bueno, empezaron a tocar en bares En un restaurante llamado The Golden Carriot Y formaron un grupo al que le pusieron Opa Es una leyenda en la música rieoplatense y del mundo Se llamaba Opa porque cuenta Hugo ¿Qué nombre le ponemos? Opa es hola en las voces uruguayas Opa quedó Tocaban cover y música complaciente Tenían tres entradas Pero la primera y la última Con poca gente Hacían lo suyo Empezó a caer gente Entre ellos Una celebridad Ayrton Mora Irá que los capturó Después graba un disco con ellos Dentro con su nombre Pero ¿Qué te parece Si escuchamos Del disco Golden Wings Justamente el tema Golden Wings El grupo Opa Suena Hermeto Pascual David Amaro Música 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 Profe, ¿cuántas son las personas que tocan acá? Son tres más dos invitados David Amaro en percusión Tocairto Moreira Este disco fue grabado a instancias de Moreira que fue el productor en 1976 en el célebre sello Milestone Record Vamos a escuchar del mismo disco otra versión que te va a traer reminiscencias de algo que conoces Es un viejo tema de Rada quien ellos admiraban notablemente y lo querían convocar al final Rada un año después llega Y conformó el cuarteto Opa Muy lejos te vas para el disco Paper Butterfly Música 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 En la flauta Hermeto Pascual Música 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 Llegarías un día piensas 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 muy lejos te vas no te dé alcanzar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Opa consolida un estilo de fusión muy variada En donde combinan jazz, candombe, samba, bossa nova, rock, funk Generando un sonido propio Te das cuenta que era algo diferente Es un manjar Terrible Tuvo un impacto notable en Estados Unidos Después de este disco Tomó predicamento lo que hacía Y hasta la revista Downbeat Votó a Hugo Fatoruso Como uno de los más grandes tecladistas del mundo En la lista estaba arriba de Herbie Hancock ¡Oh no! Ellos habían hecho, un año antes Un demo para ver si podían meter el disco Este fue editado muchos años después Con el nombre de Back Home Pero escuchamos de ese demo Casa Forte de Edu Lobo ¡Suscríbete al canal! 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 alemania y rada se negaba a venir entonces le hacen un tema llamado brother rada escuchemos i y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Singular para la carrera de Rada ulterior y para todos nosotros quedamos marcado. Habla de Añoranza, tema compuesto por Rada con Hugo Fatoruzo, Montevideo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Y Rubén Rada, un hermano que me prometió una vez, no cumplió, que voy a hacer la suite chilkoskiana. Me la tarareaba, pero yo no grabé. Hay tiempo todavía para hacerla. Gracias una vez más, profe chilkoskiana. Y por la música divina por la música divina. Y por la música divina que nos das a conocer. Enorbe amor por estos músicos. ¡Viva el jazz! Doctor Oscar Tilkoski, periodista, productor y profesor consulto de la UBA. La, 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 la... La, 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 la... Gracias.